Me cago en la leche, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Mario Double G Y en el vídeo de hoy os traigo una curiosidad, va a ser un vídeo cortito donde quiero comentar una cosa Y es que tras la última actualización, la 0.37, han metido como una especie de easter egg para Pikachu, ¿no? Como dice aquí en el título, no sé qué título habrá puesto, pero bueno, algo parecido, ¿no? Y es que como ya sabemos, la última versión de Pokémon GO es la 0.37.0 Y han incluido un pequeño easter egg para Pikachu Ya sabemos que Niantic va actualizando continuamente su aplicación de Pokémon GO Y va metiendo pequeñas cosas secretas, cosas interesantes Por ejemplo, también tenemos en el aire el tema de los legendarios, cómo se van a conseguir O lo que es más impactante, o lo que es más que la gente salsea, ¿no? Por ejemplo, Ditto, ¿qué va a pasar con Ditto? Seguramente tenga alguna especie de secreto, alguna especie de easter egg o algo Y va a ser algo guay, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar del tema de Pikachu Y como digo, tras la última actualización, la 0.37.0 Ya nos podremos poner un compañero Pokémon, ¿no? Aquí en nuestro personaje, ¿eh? Nos acompañaré, nos darán caramelos Bien, pues si tenemos de compañero a Pikachu durante 10 kilómetros O sea, si hacemos con Pikachu 10 kilómetros como compañero Pokémon Se nos va a poner en el hombro Simplemente eso, se nos va a poner en el hombro No va a tener ninguna ventaja, ningún beneficio Pero bueno, vas a ser más chulo Vas a ser as de pueblo paleta, ¿no? Y ya está, simplemente es eso Lo guay, que seguramente según vaya metiendo actualizaciones Irán metiendo más easter egg, más secretos Y esto ha sido gracias a un usuario en Reddit Que hay, por cierto, mira, acaban de conquistar el gimnasio del equipo instinto Pero bueno, que me voy diciendo Esto es un secreto que ha descubierto un usuario en Reddit Como ya se llama Reddit, es una página maravillosa Y simplemente eso, si andamos 10 kilómetros con Pikachu Se nos va a poner en el hombro Y vamos a ser un verdadero Asketchun Así que nada, si te ha gustado el vídeo Déjame un me gusta Esto va a ser relevante para mí, ¿no? Para seguir subiendo vídeos de Pokémon GO Sobre todo, que sé que os gustan, ¿eh, pillines? Y suscríbete al canal Para no perderte ningún vídeo salseante de Pokémon GO Yo soy Mario Double G y nos vemos ¡Chao! Mario Double G Suscríbete aquí Mario Double G Suscríbete, dale a like Gracias por ver el vídeo tutorial